¿Qué es un proyecto? Sobre el proyecto y trabajar sobre su seguridad, su entusiasmo y entender que cualquier experiencia, sean resultados buenos o malos, el emprendedor crece. ¿Qué es un proyecto? La tendencia del mercado, en palabras de mentores latinoamericanos, es que cada vez se le quita más peso a la planificación. Esto genera una duda en los emprendedores en que si hay que planificar o no hay que planificar, si hay que ir directamente a la acción o no hay que ir directamente a la acción. Creo que esta tendencia se ve acentuada particularmente en Latinoamérica en donde las economías son muy inestables, entonces necesitamos emprendedores con mucha cintura. Un emprendedor si se encierra en su business plan 3, 5, 10 meses, cuando sale se encuentra con una realidad totalmente distinta. Entonces creo que esta tendencia tiene mucho más valor en Latinoamérica y creo que esta tendencia se ve muy reflejada también en proyectos blandos, en proyectos web. Mi opinión es que tanto la planificación como la acción son importantes, pero no hay que dedicarle más tiempo del necesario a la planificación. Creo que a partir de una idea que genera un valor al mercado, el emprendedor latinoamericano tiene que ir directamente a la acción. Y es por eso que desde la fundación Emprendedores SLA hemos generado una plataforma, una propuesta llamada Wake Up, en donde le entregamos al emprendedor herramientas concretas para emprender. Hoy en Argentina estamos viviendo una necesidad o una incertidumbre en lo que respecta a la economía. El emprendedor necesita saber con qué herramientas o qué reglas de juego va a tener para poder emprender. Necesita saber cómo comunicar, cómo llegar con su propuesta de valor a todo el stakeholder. Necesita elegir la estrategia adecuada para poder diferenciarse de sus competidores y poder plantear al mercado potencial una propuesta de valor demandada. Necesita muchísimo de conocimientos técnicos para poder nutrir su proyecto de negocio. Pero lo que más necesita es proactividad. Necesita la seguridad de accionar para concretar ese proyecto de negocios que tiene en manos. La acción es muy importante y el emprendedor tiene que ir en busca de la acción elevando su autoestima, trabajando sobre sí mismo, sobre su seguridad, sus sueños, conociendo cuál es su misión en la vida, atravesando sus miedos, sus creencias limitantes. Es un trabajo que el emprendedor tiene que apoyarse en coach, en terapia, en diferentes profesionales que lo asistan y lo guíen en esto de ganar seguridad, ganar autoestima. Es un trabajo que para mi gusto es el que más valor tiene. Tanto la planificación como la acción son importantes. Estamos en una región latinoamérica en donde hay una variación política y una variación económica que hace que el emprendedor tenga que estar más atento y no priorizar tanto la planificación. Como también hay casos en donde son proyectos blandos, proyectos globales, que tienen una dinámica muy importante y son casos también en donde la acción se prioriza por sobre la planificación. ¿Cuál es mi consejo para el emprendedor y que pueda atender ambas variables, ambos vectores? El emprendedor debería trabajar sobre la planificación con herramientas de mentoring, apoyándose en mentores, consultores, consultores en finanzas, consultores en marketing, en estrategia, en calidad. Debería trabajar en ese flanco con conocimiento técnico. Hay emprendedores que no son licenciados en administración de empresas, ni ingenieros industriales, ni licenciados en marketing. Tienen otra profesión. Bien, tienen que apoyarse en mentores y en asesores para incursionar cada uno de estos temas que le mencionaba que le va a generar valor al proyecto, al proyecto en sí. Ese proyecto tiene que estar documentado en un bienesplan, un bienesplan de 100 hojas, de 50 o de muchos que eligen plasmarlo en un Excel. Pero lo importante es que esté tangibilizado en una idea, que la idea esté consolidada y por sobre todas las cosas, que esa idea sea un proyecto de negocio, que su curva de ingreso esté por encima de su curva de ingreso. ¡Gracias!